Un feliz aniversario de boda de la familia Castro Constante. Para mí ha sido un ejemplo la vida matrimonial de ustedes y hago esta extensiva felicitaciones a todos sus hijos. Realmente que, aunque ustedes no lo crean, durante todos estos años que ustedes se han mantenido juntos y han pasado vicisitudes y situaciones difíciles, pero han logrado seguir juntos el uno al otro. Yo creo que esto es la esencia del amor de Cristo en sus vidas. Quisiera leer algo que dice el apóstol San Pablo con relación al matrimonio. Dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Esta palabra que dijo el apóstol San Pablo, realmente nos hace entender de que el matrimonio tiene una muy buena relación como Cristo con la iglesia. Pero aquí vemos algo muy importante, que en todos estos textos habla de que el amar, realmente en un matrimonio, la base fundamental para existir y para mantenerse durante todos esos años, es el amor. Quisiera reflexionar en esto y decirles que aquí hay una fórmula para poder ser feliz en un hogar. El primer punto es amar a la esposa como Cristo amar y les dice. El segundo punto, amar a su esposa. Y el tercer punto es amar a su esposa. De esa manera, nosotros los esposos podemos estar confiados y podemos tener muchos años en nuestro matrimonio. Felicidades, Guillermo. Felicidades, Norca. Y que sigan permaneciendo en ese nido de amor. Y estas felicidades, felicitaciones extensivas, quisiera en esta ocasión de poder hacer un brinde. Viva a los novios. Que Dios me les bendiga. Que Dios les guarde. Salud. Gracias. Hola, tía. Hola, tío. ¿Cómo estás? Felicidades por cumplir 20 años. Eso es algo que nadie puede realizar porque se necesita mucha confianza, mucho amor y, por todo, mucho comprendimiento. Y me alegro bastante por ustedes ya que yo la última vez que los vi tenía cinco años de edad y recuerdo muy bien cuando mi tía llegaba y me traía chocolate. Cuando mi tía me decía que me tomen toda la sopa y extraño bastante todo eso y de verdad les deseo muchas bendiciones y que todo les vaya bien y que sigan cumpliendo más años de matrimonio. Me alegro bastante por ustedes y les mando un saludo a mis primos. Hola, tía. Buenas noches. Espero que esté pasando un feliz aniversario. 20 años de digno de admirar. Para realizar 20 años de amor se necesita paciencia y, ante todo, mucho amor y comprensión. Nada, tía. Solo me toco a felicitarla a usted y a mi tío Guillermo y un saludo a mis primos y llenarlo de muchas bendiciones todo su matrimonio. Felicitaciones. Hola, tía Morca. ¿Y la de ese? ¿La escuela? ¿De ahí? ¿Tú cueliste? ¿De qué? ¿Estás en la escuela? ¿Vacaciones? Sí, que yo estoy en la escuela en la escuela en vacaciones. ¿Vacaciones? ¿O felicito? ¿O felicito? ¿O felicito? ¿Veinte? ¿Veinte años? ¿Veinte años? ¿Veinte años? ¿Felicidad? ¿Felicidad? ¿Veinte? ¡Salud! Buenos días, tío, tía Morca. Antes que todo, quiero agradecerles por sus aprecios y darles las gracias. De parte de toda la familia, quiero felicitarlos en este día especial para ustedes de mis sinceros deseos. Que Dios los bendiga y los cuide siempre. Hola, tía Norca, tía Guillermo. Les deseo un feliz aniversario. Que sigan cumpliendo muchos aniversarios más. Que estos veinte años de casados hayan sido de los mejores. Que Dios los siga bendiciendo. Junta a toda su linda familia, junta a sus hermosos hijos. Y acá todos nosotros les deseamos los mejores sabiendo que son esposos envidiables. Ya quisiera yo tener una esposa como mi tía Norca. Bueno, despidiéndome y deseándoles que tengan muchos éxitos y bendiciones. Que Dios los colme de muchas bendiciones. Y esperamos muy pronto que tendremos por acá para poder ir a pasear. Bueno, chao. Felicidades. Hola, tío Guillermo, tía Norca. Quiero felicitarlos por su aniversario. Ya que cumplen 20 años. Quiero desearles que Dios los bendiga y que sigan siendo felices como que son hasta ahora. Que sigan cuidando de sus hijos. Guillermo Andrés, Ylen e Ibelis. De verdad, les quiero decir que los quiero mucho y que sigan siendo felices. Mucha felicidad. Y a pesar de mis errores amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida Y nuestros sueños Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me acero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Y a tu lado Me siento especial Te agradezco haberme dicho Que así Que así Agradezco abrir tu alma Agradezco abrir tu alma Y a tu lado Y a tu lado Y a tu lado Me siento especial ¡Clar!